Buenos días a toda la comunidad de Salto, a todos los oyentes y a todos los televidentes. Bueno, decirles que hoy lo que nos convoca es la apertura del postítulo en el Instituto Superior de Formación Docente, número 126. Nos encontramos con el Inspector Jefe Regional, Federico Castellano, la Directora del Instituto Superior 126 de la Unidad Académica, Silvia Curuchet. Y en realidad nos van a compartir esta alegría que es para Salto contar con esta posibilidad de formación docente y profesional. Así que le voy a dar la palabra a ellos para que puedan transmitirle este gran logro y esta posibilidad desde el espacio educativo. Bueno, buenos días a todos. Como decía Ana, la verdad que estamos muy contentos. Es una alegría. Salto está dentro de los 15 distritos de la provincia que van a tener un postítulo. Y dentro de la región 13, bueno, es el único distrito que va a tener esta posibilidad en el nivel superior de ofrecer a profesionales que tengan desempeño en la educación especial, la posibilidad de cursar este trayecto que ahora Silvia va a explicar con mayor detalle. Reconocer a Silvia y a todo el equipo del Instituto 126 porque desde que nosotros asumimos la gestión ha estado insistiendo para que este postítulo que era parte de un proyecto del Instituto se pueda llevar a cabo. Atravesamos un año y medio muy complejo donde tuvimos que resolver colectivamente un montón de otras cuestiones. Y hoy, después de ese recorrido, la dirección de formación docente inicial está en condiciones de poner en marcha estos postítulos en toda la provincia. Así que es una alegría. Y bueno, como decía Ana al principio, estamos muy contentos y ojalá tengamos, por lo que me decía recién Silvia, ya hay una aceptación interesante porque, bueno, es un postítulo que era muy esperado, como todos los otros que se están abriendo en la provincia, porque son la posibilidad para muchos docentes y profesionales de seguir formándose de manera gratuita dentro del sistema educativo público, que no es poco. Bueno, buenos días a todos. Bueno, agradezco la presencia de Federico, la presencia de Ana. El compartir esta alegría, que no solamente es una alegría para el Instituto como lugar de formación, sino también es una alegría para la modalidad. Este postítulo, que es una especialización docente para aquellos estudiantes que presentan alteración en el desarrollo y en la constitución subjetiva, una denominación más amigable, pero más allornada a esta época, a este momento, dado que justamente se trata de acompañar a aquellos estudiantes que, por distintas razones, presentan barreras en su vida social, cultural, contextual, poder acompañarlos para que no se conviertan en una discapacidad, sino optimizar sus recursos, su potencial, para poder incluirlos en la sociedad y darles más posibilidades de inserción. Pero es un postítulo que realmente muy, muy esperado por el Instituto, muy esperado por la modalidad. Es una urgencia, es importante, pero más que importante es una urgencia, porque hoy estos cargos no están cubiertos por docentes especializados, justamente por esta carencia que había de formación. Realmente ha sido muy aceptado, no solamente por el distrito, por la región, sino por regiones vecinas. Hoy los aspirantes, digamos, son de distintos lugares, muy alejados, no sé por nombrar alguno, Carlos Cazares, San Nicolás, por supuesto Colón, Pergamino, Zárate, Campana, y bueno, entre otros. Queremos informar a la comunidad que la cursada es virtual, excepto las prácticas, por razones obvias, y queremos resaltar esto, va a ser virtual que no es a distancia, sino virtual de forma sincrónica. Hoy tenemos que hablar de esta manera, donde van a tener también acompañamiento de los docentes, tutorías a cargo de, bueno, por supuesto, de los mismos docentes de las cátedras, pero también en forma virtual. Los destinatarios son profesores de educación especial y profesionales del área de psicología. Las cátedras van a ser dictadas en los turnos vespertinos y sábado, porque es una carga horaria importante. La duración es de un año y lo que estamos trabajando con los docentes es que tenga realmente una mirada inclusiva. Nosotros lo sentimos como institución que es una bocanada de aire nuevo para la modalidad. Porque es la oportunidad, nada sucede por casualidad, esperamos un año y medio, pero creo que es la oportunidad para poder trabajarlo desde esta etapa de seccionalidad, donde hemos podido visibilizar muchas cosas y donde las propuestas pedagógicas tienen que renovarse. Entonces, justamente en este lugar, en esta franja que atiende la modalidad de educación especial, realmente creo que es un momento importante de mucha responsabilidad y de mucho compromiso para recrearlo, para reinventarlo, para que realmente sea una respuesta a estudiantes que durante mucho tiempo no pudieron, a ver, no se pudieron hacer abordajes ricos, importantes, porque justamente no había personal especializado. Por eso sí, es una gran alegría que obviamente trasciende nuestro distrito, nuestra región, y si bien estamos trabajando a mucha velocidad para que esto en la primera semana de agosto ya se pueda dar comienzo, lo estamos haciendo con mucha alegría. ¿Ya se pueden inscribir? ¿Cómo va a ser? Bueno, la inscripción ya estaba en su gran mayoría realizada desde diciembre 2019, marzo 2020. Se fue posponiendo, se hizo una rematriculación, se mantuvo esa inscripción, y ahora la dirección de formación docente reabrió la inscripción para completar los cupos que los ampliaron y también conformaron dos grupos, uno para profesores de educación especial y otro para profesionales del área de psicología. De lo cual no es un dato menor, porque esto significa profundizar, diríamos, a partir de la formación de base que cada uno de los profesionales tiene, tanto los profesionales que ya están trabajando en la modalidad como aquellos que quieren acceder a través del área de psicología. Un postítulo de formación específica lo que le va a permitir a estos profesionales es poder llegar a la titularización docente. Son cargos que históricamente han tenido la condición de provisionalidad por no cumplimentar los requisitos para la titularización. Con la complementación de este postítulo más el cargo de base que detentan los profesionales, van a poder acceder a ser titulares, que también es una cuestión importante porque sabemos los derechos que otorga la condición de titular para la docencia en la Provincia de Buenos Aires. Así que en ese sentido es un reconocimiento importante a quienes vienen haciendo la tarea docente más allá de no tener cumplimentado este recorrido que ahora se habilita. Y por otro lado, lo que quiero decir como última cuestión para la comunidad educativa de especial, de educación especial, entender que este postítulo viene a fortalecer las prácticas docentes y a cubrir la demanda de, como bien decía Silvia, tener un grupo que no es dato menor, específico de profesionales de psicología, diferenciado a un grupo específico para docentes de educación especial, permite fortalecer los aspectos que cada uno de los dos grupos, de las dos poblaciones, tiene que ayornarse para poder trabajar en un ámbito institucional desde una propuesta que dé respuesta a cada uno de los niños y niñas que conforman esta población.